Mucha emoción, queridos amigos, pero bueno, yo quiero ver, está picante afuera, está caliente afuera, está picante acá adentro, está caliente acá adentro, está caliente acá adentro, amigo, de favor. Gracias. 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 ¡Los amores! ¡Los amores! Todos hemos sobrado rápido y sin finis Ni vuestra sociedad con un pez no se campeones Si el más de lo que va, ¡es mi momento de la vida! ¡Dáaaah, la ... ¡Dáaaaah, la ... ¡Dáaaah, la-la ... ¡Me pones la ... ¡Dáaaah, la ... ... y el más de lo que va, ¡Esas señas hacérame lo que viene! En mi campaña, siempre que me guste Que me ha encantado, no hay problema Solo siempre, me va a darme ¡Ahhh! 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 ¡Si soy feliz, así! Sé que, si les sigo en esa pensación Le voy a estar pensando si no será necesario Ya me gustó más lo que pienso Y ha apagado un rato la radio ¡Ahhh! 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 ENFORCEرا! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!